Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUVE. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que personalmente encuentro bastante entretenido y muy interesante, y ante el cual estamos claramente al debe, y es el consumo o el alcohol y la urgencia. Esta presentación se subtitula Compasión, Humildad y Cuidado, y vamos a discutir por qué se llama así, ojo al paciente alcohólico. ¿Cuál es la línea de fondo? ¿Qué es lo que le quiero transmitir con este video? Primero, que el alcohol tiene distintas caras en el servicio de urgencia, y ojo que las vemos todos los días, ya, las vemos todos los turnos, por lo tanto tenemos que saber reconocerla. Segundo, el Dr. Mardone siempre me dijo durante mi formación, y cada vez encuentro que tiene más razón, dice que Dios puso al paciente alcohólico en la tierra para recordar al médico de urgencia la humildad. Tercero, el alcohol jamás en la vida ha protegido de nada a nadie, ya, por lo tanto, cuando escuchen, pero doctor, ¿por qué le va a pedir un escáner si está curado nomás?, refuercen su preocupación y pídanle el escáner. Y cuarto, es normal tener prejuicios, todos tenemos prejuicios, no es bueno, pero sí es normal. Pero lo que no puede pasar es que estos prejuicios influyan en las decisiones que tomamos con los pacientes. Antes de partir, un conflicto de interés claro que me parece que hay que declarar, y es que de vez en cuando también disfruto uno que otro trago, y son varios los que consumimos alcohol, la gran mayoría de las veces de manera responsable, pero una que otra vez pasamos esa delgada línea, ya. Y esta es la primera reflexión que me gustaría hacer, es que el alcohol es un tóxico, no nos olvidemos de eso, ya. Es un tóxico que es legal, es socialmente aceptado, todo lo que quieran, pero es un tóxico, interfiere desde el punto de vista del sistema nervioso central, con nuestra capacidad de respuesta, con nuestro reflejo, incluso cambia nuestra personalidad, nos pone en mayor riesgo de sufrir trauma, por lo tanto, ojo, ya, porque a veces el paso entre estar ahí compartiendo con amigos y terminar como el individuo que está abajo, es muy, la línea es muy delgada, ya, por lo tanto, cuídense, y el mensaje para nuestros pacientes, creo yo, no puede ser no tomen, ya, porque eso es complejo y es difícil, pero sí tomen con responsabilidad. ¿Cuál es el problema, o uno de los problemas con el alcohol? Que en un carrete típico, en una fiesta típica, siempre hay alcohol, ya, y hay un montón de gente que es capaz de tomar en forma razonable. El punto es que hay algunos pacientes que empiezan a ser veedores problemas, ya, y toman un poco más de la cuenta, y siempre hay uno que es el que habitualmente termina en el servicio de urgencia, que es el que más toma, ya. O sea, fíjense, esta distribución se mantiene en la gran mayoría de las redes sociales, o sea, de las reuniones sociales. O sea, por lo tanto, ya es a tener en mente, y cada uno haga su introspección y vea en qué parte de la mesa se encuentra. Desde el punto de vista de bienvenido a la realidad, es porque todos sabemos que es una patología, o sea, nos vamos a ver enfrentados frecuentemente al alcohol y al paciente alcohólico en el servicio de urgencia. O sea, por lo tanto, tenemos que reconocerlo y tenemos que saber qué hacer y qué no hacer con ellos. ¿Quién recibe al paciente que ha consumido alcohol o que ha tenido problemas con el alcohol? Y somos nosotros. Aquí no son los psiquiatras, no son los internistas, no hay ninguna otra especialidad que tenga que enfrentarse al paciente alcohólico con mayor frecuencia y de manera tan indiferenciada. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser los especialistas en el manejo agudo del paciente alcohólico. Y lo otro es que nuestro compromiso con los pacientes es 24-7. Por lo tanto, si el paciente llega a las 2 de la tarde, deberíamos tratarlo de la misma manera que si llega a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Es difícil, pero ojo, porque nuestro compromiso es 24-7. Al igual que el alcohol, que viene en distintos colores, con distintos sabores, con distintas grabaciones, en distintos vasos, nuestros pacientes que consumen alcohol o que tienen problemas con el alcohol vienen de distintas maneras. Y vamos a revisar algunas de las caras del alcohol en el servicio de urgencia. Esta es quizás la más reconocible, porque es la más fácil, es la más un poco cliché. Todo el mundo que trabaja en una urgencia, les aseguro que tienen un cliente frecuente de este tipo. Son pacientes muchas veces con patologías psiquiátricas de base que viven en la calle probablemente por el alcohol, terminaron viviendo en la calle. A veces no tenemos idea, no sabemos. Pero son pacientes que están constantemente consumiendo alcohol. Y que entran y salen del servicio de urgencia de manera bastante frecuente. Muchas veces no vienen, ni siquiera por causas relacionadas por el alcohol. Vienen porque la noche está fría y necesitan un techo donde dormir, etc. Por lo tanto, ojo con estos pacientes porque el hecho de que consulten muchas veces puede hacer que no los miren menos, pero no sean estructurados en su evaluación y tengan un anclaje precoz que puede terminar con un mal resultado para el paciente. Como ejemplo, que en la vigésima tercera consulta que les tocó a ustedes, dentro de los últimos dos meses, efectivamente el paciente sufrió un golpe y tenía un subdural. Y pasó por el borrachito que viene de nuevo a molestar al servicio de urgencia. Ojo con estos pacientes. Este paciente, el manjar, son pacientes que se pegan escapadas para tomar. Están tomando y están consumiendo alcohol dos semanas, tres semanas. Y esto tiene dos maneras de terminar. Una, o con el paciente muerto por trauma, por lo que sea. O en un servicio de urgencia, que es donde habitualmente terminan. Ojo con estos pacientes porque si bien el problema es el alcohol, es en esta población, por ejemplo, cuando se presenta la cetoaciducía alcohólica. Hay pacientes que están tomando alcohol, se empiezan a sentir mal, empiezan con vómito, dejan de comer, siguen tomando alcohol. Y el borrachito que nos enfrentamos inicialmente, finalmente nos damos cuenta que tiene un pH de 6,8 con un micronato de 3. Y lo que tiene es una cetoaciducía alcohólica. Ojo con estos pacientes, además, con la reposición de tiamina, que no necesita ser en agudo. O sea, si están, por ejemplo, con una hipoglicemia, ese paciente se repone la hipoglicemia y después se le agrega la tiamina, no hay problema. Y las benzodiazepinas. Porque en el momento que ustedes los hospitalizan, estos pacientes, después de estar 3, 4 días sin tomar, comienzan con la privación de alcohol. Y pueden terminar hasta en un delineum tremens. Por lo tanto, ojo en esta población porque también es problemática. Después está esta población de pacientes jóvenes, que en realidad no tienen un problema crónico o no son alcohólicos, sino que partieron de una fiesta, partieron de una reunión, y se les escapó de las manos y por alguna razón terminaron de sufrir su urgencia. O con una botella rota en la cabeza, o porque se cayeron del segundo piso, etc. Pero aquí el trauma está habitualmente asociado a esto. Y hay que tener ojo, porque estos pacientes también generan rabia y también generan rechazo. Luego tenemos una población que ni siquiera la imaginamos muchas veces. Y que si no lo preguntamos, si no enfrentamos directamente a estos pacientes, muchas veces no nos vamos a tener ni siquiera idea. El adulto mayor va de la mano con la depresión, y de la depresión va de la mano con el consumo de alcohol. El problema probablemente no es tanto en el episodio agudo, el problema es que estamos enviándose pacientes a la casa, de vuelta a su fuente del tóxico. Es como mandar a un paciente intoxicado con monóxido de carbono a la casa sin darse cuenta que la fuente de su intoxicación está efectivamente en la casa. Ojo a los adultos mayores, porque el hecho de que consuman alcohol los pone en mayor riesgo aún de sufrir caída, no siguen sus medicamentos como corresponde, pueden estar solo en anticoagulados, etc. Por lo tanto, es una población compleja, y que si no la enfrentamos y no les preguntamos, jamás se nos va a pasar por la cabeza que hay alcohol dando vuelta. Luego tenemos uno de los más frecuentes, probablemente, que es el paciente agitado. Y aquí puede ser tanto en el consumo agudo de alcohol, pero lo más frecuente es que sea por la falta de alcohol, lo que conversamos al principio. Pacientes que llevan tomando, no sé, 10, 15 días, y por alguna razón dejan de tomar, y comienza con los síntomas de privación. La peor o la manifestación más grave de esta enfermedad, que es un síndrome, es el delirium tremens. Hay que tener una elevada mortalidad, por lo tanto, hay que tratarla. Aquí quizás lo más difícil no es tratarlo, sino que es lograr enfrentarse a este paciente de manera indiferenciada y estructurada, para que no nos pase, como nos ha pasado un montón de veces, que el paciente, que todo el mundo mire y dice que tiene una privación alcohólica, finalmente tenía una meningitis o tenía una hipoglicemia. Y también tenemos el alcohol cuando no es una prioridad. Y esto, lo más habitual, es que sea en accidentes de tránsito, donde el alcohol está frecuentemente involucrado, y en realidad nos interesa en el paciente polirraumatizado que va a ingresar, el alcohol probablemente tiene una prioridad de manejo bastante menor. Ahora sí hay que tenerla en consideración, porque, por ejemplo, a los que les gusta usar una escala tan burda como el Glasgow, unos cuantos vasos de whisky pueden hacer caer el Glasgow del paciente en forma dramática. Y eso no significa que tenga un test grave, significa que el paciente está ebrio y chocó. Por lo tanto, como ven, hemos discutido las distintas caras del alcohol en servicio de urgencias. ¿Qué sacamos con conocerla? Y lo que ganamos, en el fondo, es que si no las conocemos, si no las buscamos, se nos van a pasar un montón de patologías. Y todos estos van a pasar como el paciente, el curadito simpático, el paciente ebrio, que viene a molestar al servicio de urgencias. No es así. Traten de enfrentar a estos pacientes con la misma estructura y con el mismo cariño que lo harían si el paciente no fuera alcohólico. Como bien dice mi jefe, el doctor Mardone, Dios puso al paciente alcohólico en la tierra para recordar al médico de urgencia la humildad. Y a medida que voy avanzando en mi carrera como especialista, me voy dando cuenta cada vez más de lo cierto que son estas palabras. Muchas de las veces, la gran mayoría de las veces que me he equivocado, el alcohol ha jugado un rol. Muchas de las veces que creo que el paciente no tiene nada, o me anclo en forma precoz, al analizar el caso, me doy cuenta que el alcohol jugó un rol en mi toma de decisiones. Por lo tanto, independiente de que uno sea consciente y que hable de esto, la tentación a equivocarse y nuestra intuición es muy fuerte. Por lo tanto, es difícil, incluso estando consciente del problema, no caer en él. Por lo tanto, tengamos cuidado. Uno de los problemas con el paciente alcohólico que tenemos, y con todos los pacientes, que se nos olvida muchas veces, es que nosotros asumimos un montón de cosas. Pero se nos olvida que estamos viendo, cuando estamos con el paciente al frente, estamos viendo una foto. Y nada más que eso. Es una foto de un momento específico en la vida de un paciente. Este paciente va a consultar por heridas faciales, por ejemplo, pero no tenemos idea que esto fue lo que realmente pasó. Muchas veces el paciente, si uno le pregunta, va a decir, no, no sé qué me pasó, no me acuerdo, o va a venir al día siguiente. Pero este paciente puede tener, por ejemplo, una lesión de vida aérea con esa botella. Este paciente va a consultar al día siguiente por dolor cervical. Y si uno no le pregunta, y aunque uno le pregunte qué es lo que pasó, te va a decir, bueno, mira, estaba tomando, no me acuerdo mucho, y hoy día me duele el cuello. Probablemente este paciente, si va a cualquier servicio de urgencia, va a decir, no, este paciente no tiene una patología de riesgo, de urgencia. Se categoriza como C5, de baja complejidad, y se acabó el problema. Y el paciente se va a la sala de espera. ¿Pudiera este paciente tener una lesión de columna cervical? Claro que sí. Fíjense en la foto la ausencia completa y absoluta de reflejo. Por lo tanto, ojo, porque esto no lo vemos. Este paciente va a despertar y se va al servicio de urgencia, directo. Este paciente se cayó, este se está siendo chistoso, y espero francamente que haya estado ebrio para intentar hacer ese salto. El mensaje aquí es que nosotros vemos una foto, y muchas veces el paciente, si se recupera bien de todos estos traumas que estamos viendo, no tenemos idea de qué es lo que realmente pasó. Por lo tanto, tengan cuidado con el paciente alcohólico o con el paciente que consumió alcohol, que dentro de su historia está que estuvo carretando con unos amigos, que salieron ahí y que no se acuerda mucho, porque detrás de eso, de ese no me acuerdo, puede estar alguna de estas imágenes, que ponen en riesgo al paciente de tener complicaciones del trauma. Y el otro problema que tenemos con el paciente alcohólico es que indefectiblemente nos produce enojo. Todas las caras que hemos conversado, algunas más, otras menos, pero todas las caras y todas las presentaciones del paciente alcohólico en el servicio de urgencia nos genera rabia. ¿Por qué? Porque tenemos esta sensación de, poxa, yo estoy aquí, estoy dejando de estar con mi familia, estoy despierto a las 3 de la mañana, y viene este hombre o esta mujer, Eberio, a molestarme en mi turno. Y esa sensación es súper difícil evitarla. Entonces, yo quiero invitarlos a que, y no les voy a decir que no la tengan, porque eso además se genera de forma espontánea y es muy difícil evitarlo. Lo que sí que quiero invitar es a que se conozcan, y que conozcan cuando ustedes tengan esta sensación. ¿Por qué? Porque cuando nos cometemos errores, cuando nos equivocamos, revisamos dónde nos equivocamos habitualmente es aquí, al inicio. El tratar al paciente con enojo, el tratar, porque si estamos enojados, vamos a dejar de ver procedimientos de diagnóstica, vamos a tratar de hacer un cierre rápido con ese paciente, resolverlo y sacarlo de mi servicio. Pero ojo, porque si nos apresuramos nos equivocamos. Y el otro mensaje que quiero entregarles es que nosotros, por ningún motivo, somos jueces de los estilos de vida de nuestros pacientes, o de por qué nuestro paciente está ahí en el servicio de urgencia. Esto se aplica para el alcohol, se aplica para las drogas, se aplica para el paciente hipótico, que sigue fumando y viene por disnea, se aplica al paciente con daño hepático crónico, que viene con hematemesis, y que es OH activo todavía. Independiente de lo que nosotros pensemos, de lo que ha hecho, o de la forma de vivir de nuestro paciente, al paciente le importa muy poco. Nosotros estamos ahí, no para hacer juicios de valor, sino que para entregarle al paciente la ayuda que el paciente necesita. Y punto. Es normal tener prejuicios, porque yo puedo entender, por ejemplo, el paciente ingresa ebrio, y mi hermano, mi tío, mi papá, es alcohólico, y me maltrató, y es imposible no sentir esa contratransferencia. Y creo que todos los pacientes que ingresan en estado de ebriedad son alcohólicos, y son todos maltratadores. Es normal tener esos prejuicios dependiendo de cada uno de nosotros, y dependiendo de nuestra historia de vida. Lo que no puede pasar, y que es inaceptable, es que estos prejuicios determinen tu conducta. O sea, que tú dejes de dar un tratamiento, dejes de hacer un examen, dejes de hospitalizar a un paciente cuando corresponde, porque tú tienes un prejuicio específico contra eso. Porque el paciente, no sé, si el paciente fuma, entonces merece las penas del infierno, porque sigue fumando, y va a ocupar una cama de intermedio que puede usar otro paciente, porque tiene un EPOC, que se descompensó, y está con BIPAP. Bueno, mala suerte. Es nuestra realidad, y les insisto, no está en nuestras manos, ni en nuestra función, juzgar al otro, y decir, no, mira, tú porque hiciste esto, yo dejo de darte esto. Eso no corresponde. Y van a decir que no, que faltan los recursos. Está bien, pero desde mi punto de vista, esto no es una manera ética de asignar los recursos. Van a saltar muchos con la empatía, que hay que ser empático, que hay que ponerse en un lugar del otro. Yo creo que la empatía realmente no existe. Es imposible que yo me ponga en el lugar del otro. Por ejemplo, si revisamos, o nos acordamos de la primera cara de alcohol que les mostré, ¿cómo van a pedir que me pongan en el lugar de un paciente? Que toda su vida gire en torno a juntar algunas monedas para lograr comprar alcohol que vive en la calle y que no tiene familia, no tiene nada. O sea, es imposible que yo, y no estoy diciendo que sea mejor o peor que él, es imposible que yo entienda lo que ese paciente o lo que esa persona vive. Es no me puedo poner en el lugar del otro. Lo mismo, por ejemplo, con un, no sé, un poliadicto o una trabajadora sexual o un trabajador sexual. Yo no tengo las herramientas ni tengo cómo ponerme en el lugar del otro. Y el que lo haga o crea que lo hace, creo yo que es bastante, o la visión que uno puede tener es bastante sesgada y probablemente bastante alejada de la realidad. Y uno puede tomar decisiones poniéndose desde esa realidad sesgada que probablemente no son las que necesita el paciente. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Que es distinto a este concepto de empatía y es la compasión, el reconocer al otro como un ser humano que necesita ayuda y que por la entidad divina que ustedes elijan, yo estoy ahí y le puedo entregar esa ayuda a mi paciente. Sin importar lo que yo piense del otro, lo que yo piense de las condiciones que lo llevaron ahí, nada, es simplemente el hecho más básico de un ser humano que es reconocer al otro como un igual, como un ser humano que en este caso requiere ayuda. Por lo tanto, la invitación no es a que seamos San Francisco de Asís, que seamos unos santos en la urgencia, es solamente hacer el esfuerzo de reconocer al otro como un ser humano que está en necesidad. Y que además tenemos la gracia y tenemos la suerte de estar en una posición en la que podemos entregarle la ayuda que necesita. Algunas historias de urgencia. Solamente para reforzar los puntos y esto me cuesta cada vez más seleccionar las historias porque lamentablemente son súper frecuentes y si uno está con las antenas paradas y está activamente buscando que no se le pasen a estos pacientes, se van a encontrar, les aseguro que si hacen la práctica o hacen el ejercicio por una semana, van a encontrar uno o dos pacientes que no dicen, o sea que no tenían lo que decían que tenían, y van a hacer una diferencia. Cada vez que escuchen la frase, pero doctor si está curado nomás, más que tranquilizarlo, debería intranquilizarlo, debería reforzar sus ganas de hacer cosas, independiente de que el ambiente, y esto es enfermería, son los técnicos, muchas veces nuestros colegas, que nos dicen, no, pero ¿para qué le va a tomar? Si está curado. Debería reforzarlo. Y les voy a contar algunas historias que me ha tocado vivir. Este Miguel, un hombre de 19 años, un paciente extranjero, que estaba ilegal viviendo en Chile, y que lo encuentra en unas salas de hospitalizados, hace 48 horas por un diagnóstico TEC complicado. Entonces lo primero que hago es ir a mirar la ficha, y agarro el escáner, porque en realidad ya me llama la atención que en un hospital público, un hombre de 19 años esté hospitalizado. Pero si agarro el escáner y tiene un subdural, por ejemplo, o tiene una HCA traumática, bueno, concuerda el diagnóstico con la imagen. Miro el escáner, completamente normal. Entonces, ahí ya, primer signo de alarma. La historia, este hombre era un trabajador sexual, y en realidad nadie sabía muy bien la historia. Había algo difuso entre que había estado tomando, y que su último cliente parece que se enojó, lo golpeó, se fue a la casa, partió con vómito, cefalea, y consultó al servicio de urgencia. Le tomaron un escáner que estaba normal, y decidieron dejarlo hospitalizado por un TEC complicado. A la evaluación, en ese momento, el paciente estaba en su por superficial, estaba completamente desorientado, y me llamó la atención que estaba con 38,8 de fiebre, por lo tanto dije, a ver, este hombre no tiene nada que ver con el alcohol, hay que hacerle una punción lumbar. Esa es la punción lumbar, fíjese el líquido, o sea, claramente turbio, este es un líquido como pisco sour, y desde el punto de vista del citoquímico, tiene una glucosa menos de 5, 3,7 gramos de proteína, tenía 9500 blancos, con 90% de polimorfos nucleares, afortunadamente está, afortunadamente para el resto, esta fue una meningitis por neumococo, no una meningitis meningocócica, el paciente lleva sin aislamiento dos días en el servicio de urgencia, junto a 15 otros pacientes, pero fue un meningococo, o sea, un neumococo, perdón, y el paciente se le inició un tratamiento, y anduvo bastante bien. Pero estuvo dos días en el servicio de urgencia, como TEC complicado por alcohol, sin hacer mucho, por lo tanto, ojo con este tipo de pacientes. Esta Inés, 28 años, la paciente que me tocó ver en el hospital, yo la conocí al cuarto día de hospitalización, y el diagnóstico de ingreso era compromiso de conciencia, intoxicación por alcohol. Puede ser, puede ser que uno requiera hospitalizarse, por ejemplo, por alcohol, pero al cuarto día, el alcohol ya desapareció del sistema, a menos que alguien siga dándole alcohol, mientras está hospitalizada. Entonces, al cuarto día la voy a ver, y la paciente todavía no despierta, todavía está comprometida con conciencia, empezó a revisar la ficha, siempre taquicárdica, la paciente cuando se despertaba, despertaba, agitaba, por lo tanto, le ponían benzodiazepinas, hasta aquí hizo un globo vesical, le pusieron una sonda Foley, y seguían en esa rueda de hámster de, se despierta, agitaba, benzodiazepina, se despierta, agitaba, benzodiazepina, y el problema es el alcohol, el alcohol, el alcohol. La fui a ver, estaba taquicárdica, me pareció que estaba un poco mal profundida, por lo tanto, agarré el ultrasonido, le hicimos una eco, y inmediatamente en cuadrantes superiores derechos, se vio que tenía, francamente, líquido libre. Tenía líquido libre en los cuatro cuadrantes, decidí hacer una punción, tenía tanto líquido que decidí hacer una punción, incluso antes del escáner, pues ya llevaba cuatro días ahí, la paciente, si bien estaba taquicárdica, nos daba tiempo, y al puncionarla, el contenido es esto, o sea, tenía sangre. Fue a escáner, fue a cirujano, lo que tenía finalmente, esta paciente. Ah, y la historia, era que había estado tomando con las amigas, al parecer, y alguien la encontró afuera del lugar donde había venido a celebrar, y la había entregado a la urgencia. Entre medio había venido el marido, que incluso se había quejado de que ella era alcohólica, no sé qué cosa. Bueno, lo que tenía finalmente la paciente, era un hematoma subcapsular hepático, y esplénico, que era secundario al trauma, porque esta mujer sufría abuso de parte de su marido. Después al examinarla con más detención, tenía algunas equimosis en las piernas, y la paciente afortunadamente, después de diez días de la UCI, no requirió cirugía, pero se fue de alta con su diagnóstico, y evolucionó bastante bien. Y además, logramos identificar, no yo, o sea, no nosotros como equipo, sino que en cuidado intensivo, apareció el problema del trauma, del abuso, del maltrato, como tema, y se logró intervenir de esa manera también. Por lo tanto, ojo cuando las cosas no calzan, y habitualmente el alcohol es parte de esta no calzar. Este hombre, José, 32 años, me acuerdo perfecto, él ingresó al reanimador caminando, por cefalea. La historia era que, había estado a cumpleaños, así que había decidido encerrarse en un motel, con algunas amigas, estuvo consumiendo alcohol de forma cuanteosa, y en realidad me decía, doctor, y ahora me duele la cabeza, y no tengo idea qué pasó estos dos días. Estando en el sistema público, una cefalea, un gai de 32 años, con un examen neurológico, completamente normal, uno puede decir, bueno, anda a tomar paracetamol, anda a pasar la caña, y vuelve en 48 horas, a ver qué pasa. Pero, siendo consciente de esto, y lo que les decía antes, nosotros estamos viendo una foto, aquí hay tres días de historia que no tenemos, y que involucran alcohol, y probablemente droga, y otras cosas, entonces se decidió tomar un escáner de cerebro. Este es el escáner de cerebro del paciente, tenía un subdural hiperagudo, tenía dos fases al menos se ve desangrado, tenía desviación de línea media, y gracias, creo yo, a sus 32 años, pese a la desviación de línea media, y todo el edema que produce, el paciente no tenía ninguna focalidad neurológica. Este paciente se operó, y anduvo perfecto. Esta es la más reciente, una paciente de 43 años, una mujer joven, que no traté yo directamente, pero sí la vi, y colaboré al error, porque ingresó al reanimador, donde ya la recibieron de mala manera, porque estaba agitada. Entonces, la miré yo, porque andaba buscando otra cosa, de otro paciente, y la vi, y la paciente estaba sudorosa, estaba agitada, o sea, era ver una privación alcohólica. Y al borde de tener un tremendo, estaba súper taquicárdica, estaba con 38, y lo único que hice fue comentarle al doctor que estaba a cargo, le dije, oh, esa paciente tiene una cara de ser privación OH, que no se la puede. Y me fui. Y con el afán de sacar rápido al paciente, ese paciente se lo pasó 20 miligramos de diáceps pan, y fuera del reanimador. Se le tomaron exámenes, fuera del reanimador. Cuando uno saca al paciente del reanimador, y lo pasa a un área de menor cuidado, tiene que saber que va a haber un delay entre que lo vea otro médico. Llamaron del laboratorio porque Ana tenía una glicemia de 32 del laboratorio. El reanimador no se le pidió hemoglobulo test, y la paciente estuvo aproximadamente una hora y media con una hipoglicemia. Se repuso, la paciente se calmó, no quedó con secuelas evidentes, pero claramente a nadie, a nadie le hace bien, a ningún cerebro le hace bien, estar una hora y media con una glicemia de 30. Por lo tanto, pese a estar consciente del problema, nos volvemos a equivocar. Tengamos cuidado. Si somos inteligentes, vamos a aprender de los errores. Y yo aprendí un montón de los errores que he cometido. Pero, si son brillantes, van a aprender de los errores de otros. Y esto es súper importante, porque nosotros, en el sistema de turnos que funcionamos, nos pasamos los pacientes de unos a otros. Por lo tanto, estamos muy expuestos a ver los errores de los otros. Y los otros están expuestos a ver nuestros errores. Tratemos de aprender de los errores del resto. ¿Por qué vamos a esperar cometer nosotros los errores, para decir, ah, sí, nunca más me va a pasar? Porque les aseguro que a mucha gente antes le ha pasado. Aprendan de los errores de los otros, y evítenle al paciente, su curva de aprendizaje. ¿Para qué si hay otra gente que se ha equivocado? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, es que cuando nos equivocamos, deberíamos compartir nuestros errores. Porque por ahí va a haber gente que va a escuchar, y va a aprender de las cosas que hemos hecho mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente alcohólico? Actuemos como médicos de urgencia. ¿Qué significa esto? Significa que cada visita, es completamente independiente. No importa si es el borrachito que viene por décima vez en 30 días. Esa décima puede tener algo serio. Y si yo no lo veo, y no lo veo de manera estructurada, me voy a equivocar. El enfrentamiento tiene que ser estructurado. Enfrentarlo como compromiso de conciencia, enfrentarlo como cefalea, enfrentarlo como, no sé, examen neurológico alterado, déficit neurológico. Y el alcohol en cada uno de estos temas, es una bandera de alarma. ¿Por qué? Porque se asocia a trauma, y porque se asocia a mayor probabilidad de error. Ante la duda, es mejor actuar. Si tengo un paciente completido de conciencia, y está en sopor profundo, o en coma, y está francamente pasado alcohol, y quiero mandarlo a escáner, el escáner queda a un kilómetro de distancia, porque queda lejos habitualmente, bueno, ese paciente lo intubo, y lo mando a escáner. Si no tiene nada, lo dejo en tubo T, ventilando solo, si es solamente el alcohol, en un par de horas, ese paciente debería estar mejor ventilando solo, y en cuatro horas, debería estar despierto y conversando. Esa es la respuesta esperable, si es que esto es solamente alcohol. Y, en ese caso, el paciente está más despierto, le saca el tubo. El punto es que si lo hago al revés, y espero esas cuatro horas, y el paciente no despierta, y sigue en coma, perdí esas cuatro horas de manejo, y no puedo volver atrás. La mayoría de las cosas que hacemos, se pueden revertir. La mayoría de las cosas que dejamos de hacer, ya perdimos la ventana de tiempo, que nos da el paciente. Lo mismo con la hipoglicemia. Ojo con estas cosas, que son tiempos de pendiente, y que si no somos estructurados, se nos pueden pasar. Y por último, esforcémonos en la compasión. Yo entiendo que es difícil, sé que es difícil, porque a mí me cuesta mucho, además, pero hay que tratar de hacerlo. El paciente que está ahí, y te insulta, y trata de agredirte, está con un tóxico encima. O sea, muchas veces no es culpa de ello. O está con la falta de su tóxico. Les insisto, no estamos ahí para juzgar, tampoco vamos a sentarnos a ver cómo le pega y le saca la cresta a todo el personal. Tenemos que contener a ese paciente, tenemos que utilizar droga, pero el punto es que traten de no enojarse con ese paciente, porque ahí está la madre de todos los errores. En el momento en que nos enojamos con el paciente, ya empezamos a tomar malas decisiones. Y para terminar, para los que tengan el complejo superhéroe, para los que estén en la medicina de urgencia, porque quieren salvar vida, no se enfoquen en la disección aórtica, no se enfoquen en, no sé, un triple A roto, porque son patologías que son muy poco frecuentes. Si quieren realmente salvar vida, enfóquense en el paciente alcohólico. Les aseguro que se van a sorprender cómo pueden hacer la diferencia. Y para esto no hay que ser médico, hay que ser enfermero, hay que ser técnico para médico, hay que ser TENS, y hay que estar interesado en el paciente. Eso es todo lo que se requiere. Para tomar un neurológico test, lo puede hacer el TENS, lo puede hacer la enfermera, lo puede hacer el médico. Da exactamente lo mismo. Pero acuérdense de la hipoglicemia, acuérdense del trauma, acuérdense de que no sé si ingresó por compromiso de conciencia secundaria de alcohol y lleva 12 horas y sigue igual o va empeorando, tiene otra cosa, no es el alcohol. Aquí sí van a salvar vidas. Aquí vale la pena apostar nuestro dinero. Aquí podemos hacer la diferencia. ¿Qué es lo que hemos conversado? El alcohol tiene distintas caras y las vemos todos los turnos. Dios puso al paciente alcohólico para recordarnos la humildad. El alcohol jamás en la vida ha protegido a nada de nadie. Por lo tanto, el productor, si está curado nomás, no existe. Y es normal tener prejuicio. Insisto, no es bueno tener prejuicio, pero es normal tener prejuicio. Lo que no puede pasar es que estos prejuicios influyan en las decisiones que tomamos con estos pacientes. Bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad. Tómense en serio este tema y pónganle empeño, porque les insisto, aquí sí van a hacer la diferencia. Un abrazo, nos vemos. Chau.